¡Gloria a Dios! Pienes que ya no hay solución Sientes que fuerzas ya no hay Para seguir con caminar Estás cansado ¡Oiga lo que dicen! Quiero hablarlo, escúchame No pienses que todo acabó Hay esperanza para ti Para tu herido corazón Es Jesucristo ¡Ya te atendió! Si te alejas ¡Ay, amigo! Hay alguien que contigo está No te detengas Y no te detengas Que te más fuerzas quedará Cantando con gozo Y ya finalmente Hay alguien que contigo está No te detengas Que te más fuerzas quedará ¡Ay, amigo! ¡Sí que adelante no te detengas! Él ha sido fiel con tu promesa ¡Sí que me voy viendo! ¡Sí que me voy escuchando! Él ha sido fiel Y seguirás en mover Sientes que fuerzas y agotar Para que tu lugar Estás cansado Pero ahora te escúchame No pienses que todo acabó Hay esperanza para ti Para tu herido corazón Es Jesucristo A ver, conozco y ya de la Ay, 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 el contigo está No te detengas No te detengas En nuevas fuerzas Te darán ¿Qué está yo digo diciendo? Y ya brillarte Ay, 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 el contigo está No te detengas En nuevas fuerzas Te darán Amén Así de que sí